Olvídalo, olvídalo, ese hombre no te conviene Olvídalo, olvídalo, aunque sé que por él te mueres Olvídalo, olvídalo, que haya de querer el canto Te la pongo, te la pongo ya, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo no te enterarás Una muchacha me dijo que sufría del corazón y yo para ese mago le refleté una inyección Me dijo quien me la pone, con mucha preocupación y yo le dije nenita, esa te la pongo Si quieres tomar tequila, te pagas a mi limón De forma como se estira, como tierras de lento La sal metes en la boca, después muerdes el limón Levantas siempre la copa, bebiendo la ventidón Se la mojena, se la panela, de aquí la tonta Casi se confía Qué cara más bonita tiene esa niña, qué cara más bonita a mi limón Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita yo se vea enamorada Cuando yo la veo a ella, siento en mi frío y calor Tus ojos son dos estrellas, que alumbra mi corazón Tus ojos son dos estrellas, que alumbra mi corazón Me embrujó y me llevó hasta ti Veneno del amor, que yo feliz bebí Que aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel Me supo dulce como la miel Te estoy llamando loca Messi, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras, sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar, prefiero no cumplir Lo que quiero es llegar a verte, recuerda que deseo que me esté muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí El sueño de los remos de tu amor El capitán de la nave, el que manda en este rigor Poder casarme contigo, tener un niño marinero Y al compás de mi guitarra bailarla con alegría Y al compás de mi guitarra bailarla con alegría Y al compás de mi guitarra bailarla con alegría Y al compás de mi guitarra bailarla con alegría Ay, mira, seré presumida, ay, mira, seré presumida, al que traje de los domingos te lo pones tú. No, 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 no. ¿Qué pasó con nuestro amor? Es que te has cansado de mí. Yo te pedí perdón, perdón, si alguna vez te ofendí Todos los días paso por tu calle, a ver si te veo Me gusta mucho y quiero obligarte, pero no me atrevo Siempre que te tengo, muy cerca de mí De la corte, niña, no sé qué decir Carmen, Carmen, voy a tener que aborracharme Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte Carmen, Carmen, voy a tener que aborracharme Carmen, 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 para decir que te veo Soy paloma blanca Y buscar árbol sin trampa Para cerrar mi sala Y descansar en él Porque tú te ves bonita, tú te pones orgulloso Y más ni menos, y más ni menos Más bonitas son las rosas Viene el tiempo y las marchitas ¡Va la canción! Viene el tiempo y las marchitas La hermosura es poca cosa Y más ni menos, y más ni menos Por ejemplo, yo estoy de día vagando por ahí No sabes lo que hacer No tienes donde ir El mundo te olvidó Ay, ¿qué va a hacer de mí? ¿De hecho qué vas a hacer Si la vida te maltrato Pardido mundo cruel Así de la vida Gracias por ver el video Soy un perro callero y yo digo que maldad Ay, vivo solo y como puedo Ay, que me dio la sociedad Niña, ¿por qué lloras? Que no viene el papá Niña, ¿por qué lloras? Que no viene el papá Niña, ¿por qué lloras? Que no viene el papá Y ver cómo se apelaba Al quedar sola en la vida Madre, voy a preguntarte Madre, voy a preguntarte ¿Cómo fue que vine al mundo? Si yo no tengo un segundo De dicha para contarte Ya he dejado los barrotes del presidio Hoy se abre un mundo nuevo para mí He sufrido en una celda de castigo, mi amor Hoy de nuevo, mi señor Vivo por él Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú Ni yo, nadie debe sufrir Ser el señor, ¿por qué? Porque ni tú, ni tú Por amor, mi vida Se fue camino para no volver Y yo que siempre tanto te quería Solo me debo y sin te veré Te vas, me dejas Y me abandonas Que mal fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas Y me abandonas Que mal fin tenga tu mala persona A ese corazón Tan malo A ese corazón Tan malo A ese corazón Tan malo Me encontrarás que lo quieras Me he llenado de un tiempo vacío De aventuras y mar Y mi mente ha parido Nostal guía Por no verte guía Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todo gusto Salgadre De tus estrellas Y me he creído La muerte para ti Ay, ven Demórale otra vez Demórale otra vez Sí De tus estrellas Te he nombrado Salgadre rando Te hesom Gracias.